No, 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 espera, no, trampa, 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 trampa. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias Así sí lo siento Así está mejor, ¿no? Sí Listo, ya está ¡Oigan, tengo las llaves! ¡Tengo las llaves! ¡Venga, venga! ¡Tengo las llaves! ¡Ven! ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Yo qué mierda sé Ven No sé usarla ¿Sabes hacer esto? Sí Entonces podrás usarla Tómala Hola Oye, voy a enseñarte Quitas el seguro y comienza la fiesta, ¿ok? Gracias De nada ¿Qué fue eso? Fue un rifle ¡Casi me vieron! Madre ¿Qué está sucediendo?